La desaparición del vuelo MH, 370 de Malaysia Airlines, es uno de los mayores misterios de la aviación de nuestro tiempo. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 que transportaba a 239 personas desapareció de las pantallas de radar. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, el avión nunca ha sido encontrado. Esto plantea muchas preguntas y deja un rastro de incertidumbre. El vuelo se dirigía de Kuala Lumpur a Pekín, pero perdió contacto con el control de tráfico aéreo menos de una hora después del despegue. Desde entonces, el destino del Malaysia Airlines ha sido objeto de intensas especulaciones e investigaciones. La falta de pruebas concluyentes no ha hecho más que ahondar el misterio. El vuelo del Malaysia Airlines despegó del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 12.41 de la madrugada. La última comunicación fue a la 1.19. Buenas noches, Malaysian 370. A la 1.22, el transpondedor se apagó, haciéndolo invisible al radar. El radar militar mostró que se desviaba de su ruta prevista. Giró hacia el oeste, cruzando la península de Malacca. El último avistamiento confirmado fue a las 2.22, al suroeste de Phuket. Después de este punto, el avión desapareció. La búsqueda inicial del Malaysia Airlines fue un esfuerzo internacional masivo. Participaron países como Malasia, China y Australia. Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron en el mar de China Meridional, pero pronto se extendieron al Océano Índico. Los datos del satélite Inmarsat sugirieron que el avión había volado hasta 7 horas después de perder el contacto. Esto condujo a una nueva zona de búsqueda, el sur del Océano Índico, que es una de las regiones más remotas de la Tierra. La zona de búsqueda abarcó más de 120.000 kilómetros cuadrados. A pesar del uso de tecnología avanzada, incluyendo sonar y drones submarinos, la búsqueda se enfrentó a muchos desafíos. La inmensidad de la zona y la profundidad del océano lo hicieron difícil. Las condiciones meteorológicas también dificultaron los esfuerzos, con fuertes corrientes y olas altas que complicaron la búsqueda. La búsqueda inicial duró semanas, pero no se encontraron restos ni escombros. Esto dejó frustrados a los investigadores y a las familias de los pasajeros. La falta de pruebas concretas alimentó diversas teorías sobre lo que pudo haberle ocurrido al vuelo. Han surgido varias teorías sobre la desaparición del MH370. Una de las más plausibles es que un fallo técnico provocara la caída del avión. Esto podría incluir un incendio o un evento de descompresión que incapacitara a la tripulación. Otra teoría sugiere un secuestro o un acto deliberado por parte de alguien a bordo. Algunos creen que el piloto pudo haber desviado el avión intencionadamente. Otros especulan con que un pasajero o un miembro de la tripulación tomó el control por razones desconocidas. Una posibilidad menos probable, pero que aún se considera, es un fallo estructural catastrófico. Esto podría implicar una desintegración repentina del avión debido a problemas mecánicos. Sin embargo, ninguna prueba apoya esta teoría de forma concluyente. Las teorías conspirativas también abundan. Algunos sugieren que el avión fue derribado, mientras que otros creen que fue llevado a un lugar secreto. A pesar de las exhaustivas investigaciones, ninguna de estas teorías ha sido probada, lo que mantiene vivo el misterio. La desaparición del Malaysia Airlines ha tenido un profundo impacto emocional en las familias. La falta de un cierre ha dejado a muchos en un estado de dolor perpetuo. Los familiares han celebrado vigilias y homenajes con la esperanza de obtener respuestas. Muchas familias criticaron la gestión de la búsqueda y la investigación. Consideraron que la información no era transparente y que las actualizaciones eran poco frecuentes. Esto se sumó a su frustración y desesperación. Los grupos de apoyo y los servicios de asesoramiento han sido vitales. Organizaciones como Voice 370 han desempeñado un papel fundamental. Abogan porque continúen los esfuerzos de búsqueda. El coste emocional se ve agravado por la constante atención de los medios. A las familias se les recuerda a diario la pérdida. El misterio del MH370 sigue siendo una herida abierta. La desaparición del Malaysia Airlines ha provocado cambios significativos en la industria de la aviación. Uno de los principales cambios es la implementación de nuevos sistemas de seguimiento de vuelos. Las compañías aéreas están ahora obligadas a informar de su posición cada 15 minutos. La OACI introdujo el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Aeronáuticos, GAADSS. Este sistema garantiza que las aeronaves puedan ser rastreadas en cualquier parte del mundo. Su objetivo es evitar otro incidente como el del Malaysia Airlines. También se han producido mejoras en la comunicación y la seguridad de la cabina. Los pilotos reciben formación adicional sobre protocolos de emergencia y comunicación. Se han puesto en marcha nuevas medidas de seguridad para evitar el acceso no autorizado a la cabina. La industria sigue evolucionando, con la investigación continua de mejores tecnologías de seguimiento y comunicación. Las lecciones aprendidas del MH370 han sido cruciales para que los viajes en avión sean más seguros. En 2018, el gobierno malasio publicó un informe final sobre la desaparición del MH370. El informe concluía que la desaparición del avión se debió probablemente a un acto deliberado. Sin embargo, no identificaba a ningún responsable. El informe detallaba la trayectoria de vuelo del avión y los distintos esfuerzos de búsqueda. También analizaba los registros de comunicación y los datos de los satélites. A pesar de estos esfuerzos, el informe reconocía que se desconoce la causa exacta. Se encontraron varios restos en playas del Océano Índico. Entre ellos, se encontraban un flaperón del ala y otras piezas que se confirmó que eran del Malaysia Airlines. Sin embargo, nunca se han recuperado los restos principales ni las cajas negras. El informe pedía que se siguieran buscando. En este caso, destacaba la necesidad de mejorar la tecnología y la cooperación internacional. Aunque proporcionó algunas respuestas, dejó muchas preguntas sin resolver, lo que mantuvo vivo el misterio. La búsqueda del avión no ha terminado. Las nuevas tecnologías y la cooperación internacional ofrecen esperanza. Es probable que los futuros esfuerzos de búsqueda se centren en zonas del Océano Índico, inexploradas hasta ahora. El análisis continuo de los datos de los satélites podría proporcionar nuevas pistas. Los avances en inteligencia artificial podrían ayudar a identificar patrones en los datos. Esto podría conducir a una zona de búsqueda más precisa. Los gobiernos y las organizaciones siguen comprometidos con la búsqueda del Malaysia Airlines. El misterio ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor cooperación mundial en materia de seguridad aérea. Los esfuerzos futuros se basarán en las lecciones aprendidas en las búsquedas anteriores. Las familias de los pasajeros y la tripulación siguen buscando un cierre. Su determinación y defensa mantienen viva la búsqueda. La esperanza es que algún día se resuelva el misterio del MH370, trayendo la paz a los afectados. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda e investigación, la causa exacta de la desaparición sigue siendo desconocida. El impacto en las familias ha sido profundo y duradero. La industria de la aviación ha realizado cambios significativos para mejorar la seguridad y el rastreo. Los avances tecnológicos ofrecen esperanza para futuros descubrimientos. El misterio del Malaysia Airlines sigue cautivando al mundo. Sirve como recordatorio de la importancia de la seguridad y la cooperación en la aviación. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por la determinación de los afectados. Al reflexionar sobre esta tragedia, esperamos que algún día se comprenda el destino del MH370. Hasta entonces, la búsqueda de la verdad y el cierre continúa.